Bienvenidos al resumen de la semana del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. En el marco de las acciones de cooperación internacional y de asistencia humanitaria, el Gobierno de Colombia envió a Honduras el primer vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana, con un núcleo de sistemas de rescate y respuesta en salud de la defensa civil colombiana, para apoyar a los damnificados por el huracán ETA. El ministro Holmes Trujillo participó de la presentación de los lineamientos orientados a la prevención y atención integral de la violencia contra las mujeres y la promoción de la equidad de género en la Fuerza Pública. Aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana tipo CAFIR y de los Estados Unidos B-52 realizaron ejercicios combinados con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad y entrenar como países aliados bajo estándares de la OTAN. El titular de la defensa presidió la ceremonia de clausura del curso de Estado Mayor de las Fuerzas Militares y acompañó al presidente de la República, Iván Duque, a la ceremonia del aniversario 101 de la Fuerza Aérea Colombiana. Finalmente, Holmes Trujillo, ministro de Defensa, presidió dos consejos de seguridad en Inirida, Guainía y Villavicencio Meta, donde analizó la situación de seguridad de la orinoquía colombiana. La próxima semana nos vemos con más noticias del Ministerio de Defensa Nacional.